de decir que tiene que haber una ley de terrorismo urbano. Ya los especialistas se han pronunciado, eso no es posible. Está perfectamente definido. Aquí, entonces, al modificar la definición de lo que es crimen organizado, justamente no solo se benefician ellos, aquellos grupos corruptos que tú has mencionado, cuellos blancos, cocteles y todos los corruptos que hay en el país, sino también los que se dedican a la extorsión, al secuestro del sicariato, porque esta ley los beneficia en tanto que el estándar de lo que significa crimen organizado a nivel internacional lo han rebajado. Y, Nicolás, lo más grave, esta ley está vigente. Y así la corrijan, así la modifiquen, así la deroguen quienes ya se han beneficiado de esta ley, porque ya pidieron beneficiarse. Algunos congresistas, este congresista Cerrón, ya pidió beneficiarse de esta ley. Los cuellos blancos ya pidieron beneficiarse de esta ley. Y si la derogan, igual les van a aplicar esta ley, porque se aplica lo que se llama la retroactividad. Claro, porque estaba vigente en el momento que hicieron su requerimiento, ¿no? Exacto. Entonces, ya lograron su propósito, así la deroguen. Pero llama la atención esta actitud totalmente demagógica, absurda, de decir que tiene que haber una ley de terrorismo urbano. Ya los especialistas se han pronunciado, eso no es posible. Está perfectamente definido. Aquí lo que quieren es defender estos casos de allanamiento, lo que quieren es limitar la función de la fiscalía, darle más atribuciones a la policía que depende directamente del Ejecutivo, y quieren cautelar, revisar las decisiones judiciales y fiscales. Y claro, mañana si yo soy fiscal o juez y quiero sancionar o tomar una decisión respecto a un político, voy a tener temor, porque mañana ha pasado, me pueden someter a una comisión de fiscalización en el Congreso. Entonces, estamos ante una situación totalmente innecesaria, y los hago responsables a los señores cobrecistas de lo que está pasando en el país. Ya tenemos un paro nacional. Se ha perjudicado el sector comercial, el sector empresarial, el pequeño empresario. Se está matando a transportistas, a gente común. Y entonces, esto es una inseguridad ciudadana total. ¿Quiénes son los responsables? Estos señores, al haber rebajado el estándar de este crimen organizado. Pero adelanto algo, si esto continúa porque se ha anunciado un próximo paro de transportistas, nuevamente se va a parar el país, y esto va avanzando, estoy advirtiendo que la inseguridad en el país no solamente pasará de esta inseguridad delictiva, sino a una inseguridad política, y así ningún gobierno soportaría una crisis de este tipo. Pero recordemos cómo, en el caso de la época de Unión Popular en Chile, justamente ese gobierno cayó cuando los transportistas se pusieron bravos. Y paralizaron el país. Raúl, el problema es este. Es decir, estamos enfrentando una guerra contra la delincuencia porque no hay otra manera de definir lo que tenemos al frente. Tenemos una legislación que es una legislación severa. Tú mismo has resumido las penas que hay por los delitos que se están cometiendo. Es decir, ni siquiera necesitarías endurecer las penas porque las que hay ya son muy severas. Lo que necesitas es que la ley se aplique. La máxima es cadena perpetua. Claro. Más que eso no hay. Claro, pero es decir, entonces el problema no es ese. Yo creo que el ejemplo más claro es lo que ha ocurrido con el endurecimiento de las penas para los ladrones de celular. Ha reducido el robo de celulares ni uno. Raúl, nos siguen robando celulares todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la ley se aplique, que la ley funcione, ¿no es cierto? Que todo se articule y ahí lo que hay que hacer es escuchar las cosas, por ejemplo, que plantea el presidente de la Corte Suprema. Dice, hay que institucionalizar las unidades de flagrancia para que tengan presupuesto anunciado y sea obligatorio a su instalación. Hay que ampliar los plazos. Él dice, en una situación de emergencia donde las 72 horas no te alcanza, vas a tener que ampliar los plazos. Pero hacerlo legalmente. Eso sí lo puede hacer el Congreso. ¿O no? ¿No es eso lo que deberíamos estar discutiendo? Sí, sí, se pueden mejorar las leyes procesales, pero no basta. En realidad, creo que tenemos, como dicen muchos autores, las mejores leyes del mundo. Pero no tenemos las mejores autoridades. Aquí lo que hay que trabajar no solamente es en capacitar algunos ajustes a la ley procesal, sino un trabajo de inteligencia. Un trabajo de mayores recursos a la policía. Que haya una policía especializada. Una fiscalía especializada. ¿Qué se pasa? Y hemos pedido también desde el Colegio de Abogados que se reúna el Consejo de Estado para solucionar ese tema. Y ya lo hemos conversado también en tu programa. Estamos haciendo todo el esfuerzo y hemos incorporado un equipo de gente para convocar a los gremios empresariales, a los gremios de trabajadores y a los ciudadanos en general interesados en corregir esta situación para proyectar un país jurídicamente viable en los próximos 10 años. Porque estamos en una situación incierta. Unos congresistas que no sé hasta cuándo durarán este gobierno con lo que está sucediendo, no sabemos hasta cuándo durará. Estoy previendo que si nuevamente va a haber otro paro de transportistas y seguimos en ese plan, este gobierno es poco viable. Claro, ahora, el tema es, yo he preguntado a fuentes cercanas a Palacio por qué la Presidenta no convoca al Consejo de Estado o al Consejo Nacional de Seguridad es que no quiere ver al Fiscal de la Nación, que la está investigando. Es decir, las personas tienen que estar más allá de las circunstancias, ¿no es cierto?, y ser responsables con el cargo que tienen asignado. O sea, la Presidenta de la República, constitucionalmente, tiene que encabezar la lucha y la guerra contra la delincuencia hoy y eso supone sentarse con el Presidente de la Corte Suprema, sentarse con el Presidente, o perdón, con el Fiscal de la Nación y con todos los representantes de las instituciones que sean necesarias para discutir en conjunto qué hacer y qué le compete a cada uno. Sí, y además, el dato, 90 congresistas investigados por la Fiscalía, eso es la razón por la cual están estas leyes que lamentablemente lo que hacen es beneficiar a estos grupos organizados, a este crimen organizado y ahí están las consecuencias, ¿no? El temor de 90 nos está perjudicando a 30 millones de peruanos. Claro, ahora, lo que resulta impresionante es, yo sé que no ha sido fácil que 21 agrupaciones y gremios empresariales emitan un comunicado conjunto frente a la difícil situación que se está viviendo y plantean, tal vez como reclamo más importante, la erogatoria de toda la modificación que se ha hecho a la legislación sobre crimen organizado. Y la respuesta que les ha dado el Congreso es que ni siquiera al Pleno, o sea, lo mataron, mataron en la Junta de Portavoces, no pasó. No, es decir, ahora están asustados por la reacción que ha habido de toda la sociedad, pero no se pueden zurrar en la opinión. No les importa. No estamos hablando de encuestas, estamos hablando de la manifestación de quienes representan a los que están moviendo la economía nacional. La Sociedad Nacional de Industrias, AES, confía en las cámaras de comercio. Señores, los gremios, el gremio de abogados, no podemos sobrevivir en estas circunstancias, este país no es viable, no podemos hacer empresa, no podemos crecer, no puede haber trabajo. Señores, 90 congresistas, tomen conciencia de lo que están haciendo, están parando el país, están generando una situación de ingobernabilidad. No, repito, toma nota.